Es fácil enamorarse de Arauca, del 2 al 8 de diciembre yo voy a Arauca, a vibrar con las fiestas patronales de Santa Bárbara y el reinado internacional de la belleza llanera. Arauca es magia, historia, cultura y tradición. Arauca, la tierra del Joropo te espera. Invita, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur, Alcaldía y Gobernación de Arauca. La Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca entregó detalles de la recuperación de más de 300 reces que habían sido hurtadas en el área rural de Arauca. El proyecto de abejeato en el departamento, en la finca Las Morochas, en la vereda Matal de Rueda Amarillo, afortunadamente hubo una reacción muy positiva de las fuerzas militares, del ejército, con ayudas técnicas y ayudas aéreas se pudo lograr recuperar más de 300 reces de las que habían sido robadas en este sector. Desafortunadamente es casi que imposible evitar estos hechos, sin embargo la presencia y la reacción de la fuerza pública nos trae una buena noticia de que efectivamente se recuperó la gran parte del ganado y no se pudo consumar en últimas la acción de los delincuentes que están a las hechos en todas partes de nuestro departamento. Hay que reconocer definitivamente el compromiso de la fuerza pública en este sentido y pues hay que dar un parte de victoria, por lo menos, en la recuperación de este ganado y la tranquilidad de las familias que estaban perdiéndolo prácticamente todo. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Edgar Guzmán, manifestó que las primeras informaciones indican que este ganado fue hurtado por la delincuencia. La información que se tiene es que al parecer son algunos actores de delincuencia común, no se establece precisamente que exista una acción directa de un grupo al margen de la ley. El número de reces está por encima de las 300, pero pues tampoco existe una cifra exacta que podamos determinar realmente, una cifra que cierre de manera puntual este número. Pero se estima que la gran parte o si no la mayoría del ganado o si no todo el ganado pudo haber sido recuperado gracias a la acción del Ejército Nacional. El funcionario dijo que la rápida reacción del Ejército Nacional se logró la recuperación de estas reces robadas. Es muy importante que a pesar de que no podamos evitar los hechos que se vienen presentando en el departamento, sí exista una reacción por parte primero del afectado para que de manera urgente, rápida, interponga la denuncia, presente el hecho que se suceda, lo ponga en conocimiento de la autoridad y por supuesto del compromiso de la Fuerza Pública de reaccionar también de la misma manera. Esta acción conjunta entre la ciudadanía y la Fuerza Pública pues da este tipo de resultados como el que se está anunciando el día de hoy. Recordemos que la Administración Departamental en días anteriores había entregado unas herramientas de última tecnología al Ejército Nacional en Arauca. Bueno, precisamente se han hecho estas entregas para fortalecer la capacidad de reacción de la Fuerza Pública. Esperamos que los grupos que están dedicados a la operación de estos equipos hagan lo propio de manera urgente. No tengo todavía reporte de que alguno de estos implementos estén siendo utilizados en operaciones, pero esperamos que se utilicen de la mejor manera oportunamente y además de acuerdo a los requerimientos para los cuales se adquirió por parte del departamento estos equipos necesarios para la seguridad. El ganado recuperado fue entregado a su propietario y continúan con las operaciones en el área para rescatar las demás reces.